Mi esposa dice que yo soy un buen marido Pero mi moza dice que yo soy mejor Este dilema me tiene pensativo Pues no sé a cuál creerle de las dos Ambas me quieren y me cuidan mutuamente Y se pelean, no sé por qué será Pero ninguna de las dos me dice nada Pues yo no entiendo y es la realidad Será mi moza, será mi esposa Quién sabe cuál tendrá la razón De todas formas yo estoy tranquilo Porque me quieren mucho las dos Será mi moza, será mi esposa Quién sabe cuál tendrá la razón De todas formas yo estoy tranquilo Porque me quieren mucho las dos Ellas se turnan para estar siempre conmigo Y se preocupan por atenderme muy bien Y afortunado que me siento en esta vida Porque yo tengo dos mujeres a la vez Por eso mismo para mí es un orgullo Y aunque muchos a mí me envidiarán Soy buen marido, soy buen marido Soy buen marido y también un buen amante Y ninguna de las dos me dejará Será mi moza, será mi moza, será mi esposa Quién sabe cuál tendrá la razón De todas formas yo estoy tranquilo Porque me quieren mucho las dos Será mi moza, será mi esposa Quién sabe cuál tendrá la razón De todas formas yo estoy tranquilo Porque me quieren mucho las dos De todas formas yo estoy tranquilo Gracias por ver el video